El enemigo va a estar luchando para destruir lo que Dios ha hecho en tu vida Pero tenemos que seguir avanzando para poder llegar hasta la meta, iglesia más A ver, quizás unos humanos con nosotros La gatorna, que haga gloria Y el Señor, Señor, ayúdame para poder llegar hasta la meta conmigo Debo correr hasta llegar a la meta, aquel Debo correr hasta llegar En los brazos de mi salvador El enemigo luchando está Para destruir lo que Cristo hizo en mí Pero en su nombre puede ser Y correré, correré hasta llegar Debo correr hasta llegar A la meta que él me dijo Debo correr hasta llegar En los brazos de mi salvador Oh Señor, ayúdanos para poder llegar contigo hasta la meta Oh Señor, ayúdanos para poder llegar contigo hasta la meta Debo correr hasta llegar a la meta aquel Debo correr hasta llegar en los brazos de mi salvador El enemigo luchando está para destruir lo que Cristo hizo en mí Debo en su nombre venceré y correré, correré hasta llegar Debo correr hasta llegar a la meta aquel me brindó Debo correr hasta llegar en los brazos de mi salvador Tú eres poderoso Tú eres poderoso Debo correr hasta llegar en los brazos de mi salvador Debo correr hasta llegar en los brazos de mi salvador Debo correr hasta llegar en los brazos de mi salvador Pero lo más importante es que ya van a confiar más en Dios Debo correr hasta llegar en los brazos de mi salvador Debo correr hasta llegar en los brazos de mi salvador Debo correr hasta llegar en los brazos de mi salvador Debo correr hasta llegar en los brazos de mi salvador Debo correr hasta llegar en los brazos de mi salvador Debo correr hasta llegar en los brazos de mi salvador Siento no estar con los ojos Me has tocado, sí, me has tocado Ahora seré el salvador Sana, salva, vine por mí Me has tocado, Cristo el Señor Yo no sé si cascó la estrella gloria La presencia de Dios Es su presencia Desde que conclué Al marisco Desde que el amor Mi ser Nunca dejaré Y alabarle Hasta que regrese otra vez Me has tocado, sí, me has tocado Ahora seré el salvador Sala, salva, vine por mí Me has tocado, Cristo el Señor Me has tocado Sí, me has tocado Sí, me has tocado Sí, me has tocado Sí, me has tocado Oh, de que sal Sal, 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 vien Por mí, me has tocado Cristo es el Señor La catona calla gloria Que hermoso es cantar al Señor Más que cantarle con todo el corazón Los minutos para mí están corriendo Tan rápido, tan rápido Solo falta poco Falta poquito nada más Cojo un precioso canto Es tan hermoso, escucha lo que dice En mi soledad Oí tu voz Grandeza TV Transmitiendo en vivo Me hablaste a medianoche Y me despertaste Y oí tu voz Y te dije Háblame Señor ¿Qué le dices al Señor? En mi aquí Que tu siervo Oye tu voz Pero escucha esto, escucha esto ¿Quién es el siervo? ¿Son los que usan una corbata? ¿Sólo son aquellos que usan un saco? No No A veces nos equivocamos Y que te dicen Ah yo soy siervo ¿Adoras al Señor con todo tu corazón? ¿Estás sirviendo al Señor con todas tus fuerzas? Siervo es aquel dijo Jesús Siervo es el que sabe servir a los demás Yo no vine para ser servido Dijo nuestro Maestro Yo vine para servir Entonces por lo tanto La corralca Irlas de Ozca Y a unir Dios Eres una sierva de Dios Eres un siervo de Dios Entonces loca irse el Señor En mi aquí En mi aquí Que tu siervo Escucha Háblame 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 Que tu seras Mi capitán En medio de la mar Para el lugar donde a tu juicio Para el lugar donde como la cojera Y aunque en Dios la mujer daba el mar En tu ciudad oí tu voz ¿Qué hace la voz de Dios? Que me abraste a medianoche Y me despertaste Y oí tu voz y te dije Háblame Señor En mi aquí Y en tu siervo Oye tu voz ¡Vamos iglesia! En mi aquí En mi aquí En tu siervo Escucha Háblame 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 Me curaste su nombre, todas mis heridas, todas, todas Y mi alma atrás supaste, como el barro entre las manos del alfarero Déme aquí, déme aquí, que tus hiervos me escuchan Háblame, háblame, que tú serás mi capital Háblame, háblame Háblame Pero llegan esos momentos donde cojo silencio Silencio Te amo, te amo porque te amo con todo mi corazón ¿Qué tal si te pones de pie conmigo? ¿Qué tal si te pones de pie conmigo? ¿Qué tal si te pones de pie conmigo? Si puedes levantar tu mano, gracias Cristo Levanta tus manos y le enseñó, gracias Cristo Aleluya 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 No resisto Señor No resisto No resisto No resisto No resisto No resisto El diablo tiene que entender que no tiene parte en tu vida El diablo tiene que entender que no tiene parte en tu vida Que no tiene parte en tu casa El diablo tiene que entender que tu mal es la sangre de Cristo Que tu no eres una basura, que tu no eres cualquier persona Hay una atmósfera de gloria, de gloria, de gloria, de gloria ¿Sabe por qué? Porque aquí está la Santa Trinidad ¿Sabe por qué? Porque aquí está la Santa Trinidad Solo deja que el te guía, solo deja que el te guía, deja que el te guía Eso Eso, 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 eso El llamado está en ti, varón El llamado está en ti Padre, padre, padre Porque lo que Él ha marcado en tu vida va a marcar tu generación Vamos Cristo, Cristo Eso Espíritu Tómalo Otra becatora Otra becatora Otra becatora Otra becatora Sí, vamos Ven Espíritu Santo Toma tú el control de mí Toma tú mi vida Cada situación que proviene de mí Toma Ahí está Ahí está Ahí está Vamos Te amo Ama la presencia de Dios Ama la presencia de Dios Ahora Ahí está Te está llenando Te está llenando Espero Se está recendiendo en este lugar Espero Señor Sopla Espíritu Santo Sopla Espíritu Santo Sopla Espíritu Santo Aquí hay un pueblo que te necesita Aquí hay un pueblo que está necesitado Aquí hay un pueblo que te necesita Oír A Oír Ahora 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 Paz 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 Ya ta Ya ta Ya ta Ya ta Ya ta V tongue Ya ta Ya ta Y lléname, lléname, llénate, 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 llénate Para al lugar donde tú hizo, para al lugar donde tú, señorita, señorita, vamos, vamos Señor, Señor Sáname, sáname En su nombre hay poder, en su nombre Ahí está el poder de Dios ahora, ahora, ahora En su nombre hay poder ¡Eso es huevo! ¡Recivalo, recivalo, 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 reci Soba, bababa, bababa, soba, bababa, bababa, atSob. Baba. Cпadlay, cpn, 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 cpn. ¡ش ل Kump! ¡ Sch lpoint, хорош! ¡Gl omp! ¡S Sih la muted! OCAVE, OCAVE, OCAVE . ¡Vamos! 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 ¿Vamos? ¡Vamos! Todo está atento, ¿verdad? ¡Vamos! quality! ¡ Bismianza! Empezamos a vivir ese don Quás se understandó que el maestro manists Quéis se observarو sixty family Quien se éestionó problemas Quien se será strongest Quien se decidesбу es atью Quien se declara Quien se diga Quien se da insci developmental Y aunque el diablo no le gusta Aunque el diablo no le agrada Aunque el diablo se enoja Aunque el diablo se molesta Aunque el diablo no le agrada Aunque el diablo no le guste Yo voy a servir a Cristo Aunque todos me desprecien Yo voy a servir a Dios Ahí está, empieza a moverte en el espíritu ahora Vamos Porque Cristo me ha presido Una vida más hermosa Y sé que allá hay el cielo Con el diablo no le agrada Con el diablo no le agrada Es que en principio el espíritu da Dios Ahora, 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 ahora Se movía sobre las aguas Ahora, 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 ahora En el principio del espíritu da Dios Se movía sobre las aguas Se movía sobre las aguas Dentro de él Dentro de él Dentro de él Más 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 El Evangelio es poder de Dios Ahora Sí, sí, es poder de Dios Ahora, mano Ahora, mano Ahora Él te está dando nueva fuerza, vamos Sí, sí, es poder de Dios Sí, sí, es poder de Dios Ahora Ahora más, 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 más Exaltoreamos Sí, sí, es poder de Dios Sí, sí, es poder de Dios Se pasa, se pasa, se pasa, se pasa Juego, fuego, queremos paz Juego, fuego, queremos paz Tu oración ha escuchado Dios Corazón ha llegado los ojos Sí, sí, es poder de Dios Sí, sí, es poder de Dios Sí, sí, es poder de Dios Quema, 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 quema Quema, quema, quema Ahora Se va, se va, se va Se va tu enfermedad Se va, se va, se va Se va toda chicería Se va toda brujería Se va en el nombre de Dios Se va en el nombre de Dios Se va, se va Se va, se va, se va Se va, se va, se va Se va, se va en el nombre de Dios Se va, se va toda hechicería, se va, se va toda brujería Se va, se va, se va, se va, se va Se rompen las cadenas, se rompen las cadenas Se rompen las cadenas, se rompen las cadenas Cadena de enfermedad, cadena de hechicería, cadena de brujería Se va, 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 se va Seba, 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 Seba Como un rayo cayendo sobre mí, como un rayo cayendo sobre mí Quema, quema, quema Quema, 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 quema Empieza a lanzar en el Espíritu Empieza a lanzar en el Espíritu El Espíritu está rompiendo cadenas Y en el Espíritu está rompiendo cadenas ¡Avec, avec, avec, avec! ¡Avec, avec, avec, avec! ¡Catrista, atrista, atrista, atrista! ¡Cicma mi prea un jojo! ¡Cicma mi prea matrimonio! ¡Cicma mi chicona, familia! ¡Cioc, salabar! ¡Resulta, se! ¡Bienvenido, Padre! ¡Bienvenido, Hijo! ¡Bienvenido! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido, Espíritu! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido, tú eres bienvenido, tú eres bienvenido! ¡Bienvenido, tú eres bienvenido! ¡Vamos, vamos! Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo de Dios Gloria al Padre Gloria al Hijo Ahí está 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 Recuerda que tu llamado no vino del hombre No es el hombre quien te llamó Tu llamado no vino del hombre Tu llamado, tu llamado no vino del hombre Lo que el hombre diga Eso, eso, eso no importa Solo adora, solo adora, solo adora, solo adora Lo que sientes dentro del corazón Ahí está Ahí está Ahí está Jonás Jonás No dejas, no dejas, no dejas lo que Dios ha empezado en tu vida No dejas lo que Dios ha empezado en tu vida Jonás Jonás No solo tu generación Jonás No solo tu generación, Jonás Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Puedo ver algo tan hermoso, tan hermoso Que se está descendiendo sobre tu vida Jonás Ahí está Recibalo, recibalo, recibalo Recibalo, recibalo 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 Saba, saba Ahí está Ahí está Señor Cuida la vida Señor Esta generación Que te adora Chachaboc 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 La tembra Cobra Lugar Chachaboc Máham Perderra Comunión O Precibalo Espíritu Santo que te amamos la necesidad Espíritu Santo que te amamos la necesidad Ahora Ahora Ayúdame mi Señor yo te lo ruego Ayúdame para vencer hasta el final Porque sin ti no podré yo caminar Ayúdame mi Señor hasta el final Ayúdame mi Señor Ayúdame para vencer hasta el final Porque sin ti no podré yo caminar Ayúdame mi Señor hasta el final Es su amor que te está llenando Es su presencia que te está abrazando Es su presencia que te está abrazando Vamos Recíbalo Recíbalo Ya que su presencia te abraza Te abraza Te abraza Ya que su presencia te abraza Vamos Oh, gracias Señor Oh, gracias a Dios por tu presencia Oh, gracias a Dios por tu presencia Dios Dios de sanidad Dios que anorará grandes milagros Ah, gracias Gracias a Dios Para fortalecer Ayúdame mi Señor